¡Consejo! Después de unos días de lluvia lava el coche, aunque claro está, consulta la climatología de los próximos días si te quieres ahorrar un disgusto. ¡Eh! Con Albato podrás disfrutar de una cobertura exclusiva de 48 horas como seguro de lluvia en cualquiera de nuestros centros. El plazo corre desde el momento del pago de tu vehículo. Se hace soluciones ahí.